... ...no perder la perspectiva, saber de dónde viene... ...y sobre todo, poner en la escala de valores... ...aquellos que son los valores esenciales. ...sin espíritu de sacrificio, no se consigue absolutamente nada. Algunas veces en la vida hay que provocar las cosas... ...pero te tiene que sonreír también. O sea, cualquier otro producto en el mundo se fabrica... ...los vídeos se elaboran. Próximamente en Gente de Aquí.